Bueno, realmente el problema más que todo vino de Honduras, donde hubo al parecer cuatro casos. Esto causó un poco de temor, pero nosotros tenemos bien controladas las entradas, tenemos vigilancia epidemiológica las 24 horas. Recuérdense que como por el tema del sarampión teníamos ya un mecanismo de cómo coordinar toda la coordinación. Estamos utilizando el mismo mecanismo de coordinación. Tenemos las vacunas, porque no hay que vacunarse todos, sino que solo la gente que esté en contacto con algún paciente H1N1 o el personal de salud y los pacientes de la tercera edad. Tenemos 300 mil dosis para niños, 360 mil dosis para adultos, que solo las vamos a utilizar en caso que apareciera algún caso aislado de H1N1.